Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿No hará nada o qué? ¿Qué pasa, maestro? Mira, por una vez en mi vida, eso me lo hacen a mí un montón. Uno se ha quedado en red, en red. Joder, lo que le he fallado tú, me he fallado ahí las. ¡Ve! Eh, you have a draw on Balke. One new hatch. Bah, nice. Where is your hatch pushing? No. No, he went to the other side. He went to... Hostia, no hay rotación ¿Qué va, farmways? No he visto eso Dice, Checho, ¿cómo estás? Puta madre, cara, hay que... Estoy muy sordo hoy, eh Gracias Periodo de detox Sí, voy a poner mis maestros, me la suda Estoy pensando si ponerlo en punto, pues a veces más inteligente, pero ¿Pero qué coño? ¿Qué dice Worthy? ¿Cómo está? Caballero Abaja un drone ¿No pensáis que podrían buffear a maestros subiéndole la cadencia de su torreta? O sea, imaginad que la torreta de maestro disparase mucho más rápido Pues hay que meter un tercer, tío ¿Sabes? En plan, molaría mucho más en plan ¿Sabes? Al ritmo de tres en lugar de dos Que hace dos tiros por segundo, ¿no? Sí Pues que hice ese tres tiros por segundo, estaría bien guapo Yo no sé qué dronea esta gente Baja la Valkyria en paz Está loca Está loca, ya él sale bien a minu se ha ganado la torreta que agobio, torretita de maestro, un señor viviendo con una escopeta, luego player suscribiéndose yo me agobiaría yo me agobiaría no viene por aquí me lo han roto bien me voy a comer una polla no viene por aquí yo he ido al gimnasio si esta mañana es que hacía sol es que me he levantado a las 2 entonces me he perdido un poco el sol ¿están abriendo con ramo? me apunto porque hay castle aquí ah, pero ahí está esta rotación magnífico uuuh, chaval, como me la he jugado no puedo mover el dock del silva de la monta si quieres no joder 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 donde pasó joder 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 oh joder Last wall, she's for 30 HP. To be in the right corner. I'm tripping. I'm cold. We have the future inside. He's walking to the wall. Bashing. Mira, bien. Tenia muy buen ángulo ahí. El único así un poquito que echo de menos a veces. Si pudiese dejarlo, lo dejaba. Pero es que solo puedes quitar el bloque entero. Pero bueno, yo sé que con Monty llevo Pems y tal. Entonces sé que me quedan dos. Alguna vez le tengo que preguntar a algún compañero de... Ay, ¿cuánto...? Esto me queda de no sé qué. Siete... Ocho... Voy a abrir eso solo para que estéis incómodos. ¿En qué tal Wu? Mis amigos. Vamos a pegarnos una dronadita que luego no vamos a dronear. Este tron que podamos dejar. Uh, Kassel aquí. Viene de locos. Vale, Juan. Ok. Vale. Ace, campeón. Este dron no sé si es mío o de... Es que literalmente podría plantar. ¿Cómo está Freezer? ¿Me puedo meter en Freezer? Yo creo. Creo que estaba a la derecha. ¿He movido? Sí. A la derecha, creo que. The waiters. They have bulky. A Claymore... Joder, que mal tío. Tiene que haber jugado más tranquilo con el Monty. Si es que también yo... Espero que no, eh. Me he pedido arroz, ensalada, pollo y demás. Es sanito. Para eso háptelo en tu casa, pero... Maldito vao. He cerrado esto, eh. Mira, me puso un mute, eh. Y aquí me han puesto otro, pero ¿qué es esto? La fiesta al mute. Me lo has puesto mal, ¿no? No, no me lo has puesto mal. Joder, mute y tengo flores. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Poca cosa. Perfecto. ¿Pero dónde está? Todo mal, ¿no? Sí. Arriba. El trozo de estiércol. Fuck, fuck. Me dio algo de caso de atrás, tío. Podría haberlo matado a dos. Que el mute es más malo que... La tos, tío. Que la droga caduca. Que nada es. Vamos hacia aquí el pixel desde... Desde la derecha, creo. Está arriba me dispara, ¿no? Cuidado, por favor. Voy a llamar porque está el Terminator por dentro. No sé. Es que... Entrar para curarle... Por aquí es un poco suicidio. Por aquí es un poco suicidio. I'm trying to... Oye... Podría hablarme. Podría hablarme. Yeah, if you go red, there's a sledgehole. You come straight in. I can post too... Quick. Ya se lo mate, tío. I can post too... I can post too... Yes, bro, yes. The enemy fell. Nice. Si, lo que en esos comandos no lo han rematado. I'm hacking cams, guys. I'm hacking cams, guys. Oh, fuck. I just don't need a sign on the roaming above. Eh... One in laundry? I'm calling. I'm calling. One's above and then K's in A. Oh, oh, sledge, 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 sledge. It's the power. Who was stopping? Plan, 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 plan. Yeah, top one. I'm trying to hit the fucking middle, hermano. On 3 ping. No. No. There he is. I'm the fucking doctor. He's inside behind there. no lo puedo creer chico, nada más no puedo hacer ya se lo banean pues a irse antes de tiempo no lo puedo creer que se lo haga tío, al final habían cámaras, tío, en Pilar, para el aviso we have cams en Pilar, my God no lo puedo creer que se lo haga no lo puedo creer que se lo haga